Para bailar y gozar mamá Llegó el fin de semana, mucha alegría, ahora vio yo a la casita La gente de Guapo América, venga, venga, feliz Por amor, por amor, por amor, yo te di mi corazón Por amor, por amor, por amor, y me pagaste con traición Por amor, por amor, por amor, yo te di mi corazón Por amor, por amor, por amor, y me pagaste con traición Y ese amor que yo sentía, por ese di mi vida Mis sueños y alegría se formaron en herida Y ese amor que yo sentía, por ese di mi vida Mis sueños y alegría se formaron en herida Cantos ojos en mi corazón, que yo no puedo olvidar Lo bella de esta canción, como pudo terminar Recordarás lo bella de esta canción Que escribí con mucho amor, a pesar de tu traición Por amor, por amor, yo te di mi corazón Por amor, por amor, por amor, y me pagaste con traición Por amor, por amor, por amor, yo te di mi corazón Por amor, por amor, por amor, y me pagaste con traición Yo no puedo perdonarte lo mal que tú me pagaste Jurabas que tú me amabas y al final me traicionaste Yo no puedo perdonarte lo mal que tú me pagaste Jurabas que tú me amabas y al final me traicionaste Yo no puedo perdonarte lo bella de mi corazón Que yo no puedo olvidar lo bella de esta canción, como pudo terminar Por eso recordará lo bella de esta ilusión Que escribí con mucho amor, a pesar de tu traición Oh, 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 oh faith Ay, 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 ay Si te dije que te quería tranquillita Ay, mi mamá, venga, le agua pa' ver WHETHER PERFOR MÁBANA Para bailar y conophせ MÁBANA Con mi plena Marillos, barillos ¡Gracias!